para enfrentar a bills el dios de la destrucción él llegó a esta etapa con la ayuda del poder de todos el es goku super saiyan go que onda collectors el día de hoy traemos un nuevo este es su canal toys gallery news y se trata de una figura especial la número uno porque pues ahí vemos que la caja lo marca de este evento de tamashino que pues en este año nos lanzó cuatro figuras de evento más un set de bases la pieza en esta ocasión es goku super saiyan go no que viene siendo pues una especie de repintado de la que había salido antes con un detalle muy curioso que ahorita vamos a explicar y pues bueno está muy padre los colores de esta pieza sobre todo el nuevo detalle que es el cabello que pues ahorita lo van a poder observar a más detalle no pero es de las más buscadas junto con napa en este nuevo evento y pues bueno en la caja vemos que viene en este patrón rojo con negro vemos los logos de bandai tamashin nation todavía animation deben exclusive pues dragon ball super funimation even exclusive en el lateral vemos una imagen del personaje vectorizado y el nombre de la figura y en la parte de atrás pues vemos que es bluefin vemos imágenes de las poses que podemos lograr con esta figura más instrucciones que nunca leemos en el otro lado vemos el logo de ese figuars más la imagen de la figura y pues bueno la verdad es que está súper padre esta pieza como les dije es de las más buscadas al menos a mí me gustó mucho ese detalle nuevo que trae en el cabello que ahorita lo vamos a ver ya afuera de la caja vemos que la figura de goku viene contenida en un único blister no y que pues trae poquitas cosas y vemos que nos trae algunos rostros algunos pares de manos y eso es pues prácticamente todo lo que contiene esta figura no pero pues eso no le quita lo padre del nuevo color que nos presentan en esta ocasión para el evento de tamashin nation pues bueno aquí le quitamos la tapa al blister y podemos observar que los tonos vienen mucho más padres no la figura anterior pues tenía un tono mucho más bajo de rojo en lo que son las cejas y los ojos mientras que ésta pues viene de un color más fuerte no vemos el nuevo estilo del cabello y el color del doggy pues es un poco más fuerte que de la versión anterior pues aquí ya tenemos la figura de goku super saiyan god fuera del blister no y vemos que el nuevo color la verdad está súper genial vemos que trae sombreados en algunas partes más bien en la ropa y eso está padre ya que las nuevas esas figuras pues ya no están trayendo este tipo de detalles que pues le daban un poco más de profundidad a ciertas áreas de la ropa no entonces está padre que pues tenga eso no vemos que el cabello viene en un tono transparente la versión anterior en un común color rojito pero está muy padre pero pues ésta se ve aún mucho más padre no ese detalle pues lo hace ver muy bien como las piezas extra que venden de repente pierde marcas alternativas no entonces está muy genial ese detalle del cabello vemos que esta figura puede agotar la cabeza en 360 ahí está la puede inclinar hacia adelante hacia atrás y hacia los lados no entonces está muy padre vemos que también puede agotar el brazo en 360 ya que lo que es la manga pues bueno viene adherida así que no hay ningún problema en el eje también puede girar el brazo en 360 puede flexionar el codo y girar el puño en 360 en el torso también tiene articulación y se puede mover hacia adelante hacia atrás puede girar la cintura completamente en 360 puede hacer un split bastante decente gracias a este tipo de nuevas articulaciones puede igual pues levantar la pierna ahí está y pues flexionar la rodilla ahí está y girar lo que es el zapato en 360 hacerlo hacia arriba hacia abajo y hacia los lados ahí está puede flexionar también el empeño hacia arriba y regresar a su lugar entonces está muy padre las articulaciones son las mismas de la versión anterior no cambian nada sólo es el color de esta figura la figura nos trae cuatro rostros intercambiables que podemos observar vemos uno serio uno con los dientes apretados molesto uno con una leve sonrisa de satisfacción y uno con la boca abierta de acción son ideales se ven bastante padres me gustan más estos detalles que traen estos más que de la versión anterior y también nos trae pues cinco pares de manos no vemos ahí que pues están muy padres son los mismos de la versión anterior puños completamente solados estas que como son de un tipo arte marcialista vemos estas como saludando estas semi abiertas y estas completamente abiertas no entonces está muy padre en cuanto a los accesorios son los mismos de la versión anterior no cambian nada la figura la verdad es que está súper padre me gustó mucho el detalle del cabello como les dije ese era el tema como más padre de esta figura porque pues bueno el anterior venía pintado mientras que éste viene en un plástico semi transparente no entonces viene como estos nuevos que sacan las marcas alternativas para combinar tus figuras y darles pues más sponge no para que se vean más brillantes con la luz y está padre porque pues bueno esta figura la verdad es que pues la versión anterior ya estaba bastante cotizada y yo creo que esta pues vino a bajar un poco eso para los que no la tienen no entonces igual y no es la misma versión pero yo creo que pues así ya lo puedes tener al menos en tu colección en esta nueva versión que pues está igual súper padre no entonces está genial de las cuatro de evento esta es la que yo vi que la gente pues más buscaba junto con napa por los colores y pues de en tercer lugar estaba la de bills y la última era la de whisky pues es así hasta lo último a la gente pues le llamó la atención hoy las bases pues bueno están también muy padres la figura vemos que tiene una posibilidad bastante buena igual que su versión anterior y que toda lo que es la línea ese y figuras actualmente ya que pues han cambiado mucho las articulaciones no entonces está muy padre esta figura pues bueno viene a representar algo que vimos en la película de la batalla de los dioses ya que recuerden que en ese momento era dragon ball z y la película salió bajo ese título no entonces aquí es donde vimos este personaje por primera vez y pues la verdad es que a muchos no les gustó tanto la película ya que pues esperaban como más acción no y pues según algunos amigos no les gustó tanto no pero pues ya después conforme fue pasando el tiempo y a la gente pues como que la fue viendo un poquito más ya le grabaron un poquito más de cariño y cuando salió dragon ball super pues bueno terminó de enganchar esta película de la batalla de los dioses entonces la figura está súper padre la segunda vez que vemos a este personaje otra vez pues es en dragon ball super pero ahora sí dentro del primer arco que sería lo que representa en la película la batalla de los dioses pero ahora sí ha llamado dragon ball super no donde vemos que extendieron un poco más la batalla de hecho a mí particularmente me gusta más la versión de lo que es la serie de la animación más que de la película no porque siento que se explican más cosas y se extienden más como los tiempos no además que para mí pues me gustó más todo el rollo de aquí como la convivencia y nos muestran una batalla mucho más padre no a mi parecer no pero pues cada quien ya puede tener como su opinión entre si le gusta más la versión de la película o la versión de la serie animada y pues bueno la figura como les digo está súper padre es de estas piezas que valen mucho la pena tener en tu colección ya que la anterior pues ya había subido bastante de precio esta pieza la verdad es que como les digo es para la gente que pues bueno no tiene la versión anterior o quiere tener todas las versiones de goku o quiere tener pues simplemente las figuras de edición especial no ya que muchos decían no es que no la necesito y que no sé qué no pero pues yo siento que si es una figura bastante padre no yo soy completista y al menos a mí pues me gustó mucho creo que aunque no fuera yo completista igual lo hubiera comprado por el detalle del cabello que pues como les digo ojalá banda de repita esto un poco más en algunas figuras especiales no para pues tener este tipo de efecto porque se ve que brilla y pues se ve la figura como más padre no lástima que no le puso algún efecto de poder yo siento que es lo único que le faltó a la pieza para poder pues quedar más como más padre no como ese punch que de repente le falta de hecho si tienes tu base de evento pues se la puedes colocar y la figura va a quedar aún mucho más padre la figura de goku super saiyan god pues mide 14 centímetros y se lo a la venta este 2021 como parte de los eventos que tamashi pues estuvo llevando a diferentes partes del mundo estados unidos españa e inclusive méxico por primera vez como una tienda pop up shop no esta versión no es la de méxico esta es la de blue fin pero pues bueno estuvo muy padre que pues todo mundo haya podido obtener la oportunidad de primera mano no de obtener este tipo de figuras no ya que pues así te evitabas a los revendedores y pues podías también vivir la experiencia si tú es lo que querías no está como les digo es versión blue fin porque pues bueno a mí se me hace más fácil conseguirlas en las versiones extranjeras no pero pues todas las figuras son completamente iguales y de la misma calidad no entonces está muy padre la figura yo aquí le puse este efecto y la verdad es que quedó muy perdón el goku yo le coloqué la base y la verdad que esta base de evento hace lucir la figura de goku aún mucho más padre y también aprovecho mandar un saludo a todos los colectores que no se pierden nuestros vídeos que nos apoyan con su like compartiendo viendo el vídeo y pues bueno la verdad es que esta comunidad poco a poco se va a hacer una gran comunidad gracias a todos ustedes y dinos a ti que te ha parecido esta figura de goku super saiyan god en esta línea es y figuars en el nuevo repintado de color te gusta más esta versión prefieres la versión anterior déjanoslo en los comentarios para saber tu opinión suscríbete al canal para que no te pierdas las futuras revisiones visita nuestras redes sociales compártenos danos like y nos vemos en el próximo vídeo desde tu canal toys gallery news yo soy josh y me despido hasta la vista collectors bye bye y 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